... ... ... ... ... ... ¡Arresto! ¡Arrestado! 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 Silencio. ¿Dónde? 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 ¡Arrestado! ¡Arrestado! ¿Dónde me la traigo? Le agregan una tres cuartos de Curazado Azul. Ahí van tres cuartos. Ahí van tres cuartos. Se le agregan los jugos de hielo para espiar. Se le agregan los jugos de hielo para espiar. Se le agregan los jugos de hielo para espiar. Se le agregan los jugos de hielo para espiar. Se le agregan los jugos de hielo para espiar. ¿Qué es lo más ordinario que qué? Imagínense así un limón, una rodaja de limón bien chévere acá, imagínensela, ¿ya qué te lo imaginaron? Un galo que me lo puedo tomar.